En directo desde Murcia, ducentésimo noveno día consecutivo de protestas porque están partiendo la ciudad con un muro. Ahí tenemos, como siempre, los agentes a un lado y las gentes al otro lado. Y las gentes al otro lado. Ahí junto a la monstruosa pasarela elevada sobre el vergonzoso muro y al otro lado las gentes. Ojo, estamos hablando de 209 días seguidos, 209 días seguidos. Hoy una jornada maratoniana, una jornada maratoniana. Anoche, ya lo visteis, desde las 7 de la tarde, con la llegada de gente de varios lugares, entre ellos sobre todo desde Cataluña. Y esta mañana la despedida de la gente que se ya marchaba a su tierra. Ahora, 5 horas de retransmisión anoche en Perisco, 5 horas. En YouTube el vídeo está 3 horas, pero voy a ver, vamos a ver aquí la forma de que se pueda publicar las 5 horas en YouTube. Vamos a verlo. En Facebook aún no lo he publicado. Son 5 horas, no es fácil de subir un vídeo de 5 horas, porque si se interrumpe luego hay que subirlo de nuevo. Entonces, mañana seguramente o esta noche estará en Facebook. En Periscope, por supuesto. 5 horas. Muchísimas gracias a toda la gente de Cataluña que ha venido y que ha demostrado lo que era obvio para la gente buena. Lo que era obvio para la gente buena. Y es que se iba a vivir una jornada de unión, de solidaridad, de acompañamiento, de lucha social contra las injusticias, contra los corruptos. Moltes gracias. Moltes gracias. Hay que reconocer el gran esfuerzo que es, y yo lo puedo asegurar porque he ido y he venido a Murcia, he ido a Barcelona y he venido a Murcia en numerosas ocasiones. Y lo puedo asegurar, es una paliza de viaje. Es una paliza de viaje. Y han venido, y se han ido al día siguiente. Así que, a toda la gente, si dijera nombres me dejaría muchos nombres, pero... Juan, te he visto, Juan. Estoy saludando a la gente. Y estoy agradeciendo a la gente que vino ayer de Cataluña, que ya se han ido. Y se han dado una paliza tremenda del viaje. Me han dicho de Cataluña, liante. Si luego lo ve, me dijo, nos encanta todos los días, besos en las vías. Nos encanta ver allí al señor Juan y a la señora Ana. Nos encanta. Nos ha dicho. Sí, claro. Así que, ahora... Sí, estoy ahí con dos parejas de catalanes y son muy buenas. A ver, pero dilo aquí, Juan. Dilo aquí. Que se te vea. A ver. ¿Qué te parece la gente que vino de Cataluña? Muy bueno. Mejor que nosotros. Porque nosotros también somos buenos. Y sabe que no hacemos daño a nadie. Y ellos vinieron con pensamientos de paz. No con peleas, como dice el presidente Bernabé y compañía. ¿Qué quieren más que diga? Espera. Juan. Todos los días... Ana, venga. Todos los días, besos en las vías. La gente de Cataluña nos estaba diciendo que es uno de los momentos más bonitos de cada noche. Venga. Todos los días, todos los días. Besos en las vías. Ahí está. Ya está. Todos los días, besos en las vías. Claro que sí. Esta lucha... A ver, es que sois todos los luchadores aquí. Cada día, Ana. Cada día. ¿Qué te pareció, Ana, a la gente que vino desde Cataluña? Muy a gusto, muy a gusto. Muy pacíficos todos. Y tuvo muy bien, muy bien la cosa. Además, se esperaban follones y sin embargo aquí estuvimos a gusto, a gusto. Pero a gusto. Y los catalanes también. Estuvieron muy a gusto. Vaya. Están pidiendo otro beso. Están pidiendo otro beso. Que sea un beso sana, dos besos ya. Que no. Venga. Otro beso. Cada día. Ha venido Dani, ha venido Dani y nos lo está diciendo. Están pidiendo otro beso. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sin vergüenza. Ana. Venga. Todos los días besos en las vías. Vamos. Ana y Juan. No, pero otra vez. Venga, otra vez. Venga. Todos los días besos en las vías. Venga, vamos. Vamos. Ahí. Se va, se va, se va, Ana. Se nos va, Ana. Grande, Ana. Grande, Ana. Aquí ya sabéis. Todos los días besos en las vías. 209... 209 días seguidos de la protesta. Ahí podéis ver esta panorámica de la policía en las vías. Leante. Aquí también dedicado también para ti estos besos de aquí en las vías. Pero eso es un mensaje que hoy nos da con ausencia. Mirad de que el mensaje que pone en catalán. De algo que se hace en catalán. O ha echado de nuevo compañero o algo así. De ahí que viene. Uf, espera. Mmm... A ver. Espera. Toma. Bueno. Momento para compartir, ¿eh? Que uno ya se acostumbra, ve esto y dice... Bueno, esto es lo de cada día. No, hay que compartirlo. Hay que compartir. Porque llega un momento que normalizamos esta violencia institucional pasiva y dejamos de difundirla. Vamos a compartirla. Vamos a difundirla. Eso no se va a pagar. Se va a pagar el humor. Eso no. Que grande soy, con los meses que lleváis. Seguís ahí. Buenas noches. Buenas noches a ti. En Madalcarme. Loli, buenas noches. Murcia no se parte. Comparte. Así es. Murcia no se parte. Comparte. Aquí... Otra noche más. 209. Esto... Es imparable, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Qué me están contando por aquí? 1.700.000 corazones son míos. ¿Pijo? No, pijo no. Corazones. Pijo no cogen aquí. 1.700.000. Los tres calculados. Los tres son míos. Eso es. Pero... Yo no sé si tú das tantos corazones, pero tienes un corazón muy grande. Tío... No tanto como el tuyo. Ahí, grande Félix. Grande Félix. Aquí ya veis esta revuelta de la huerta. Es importantísimo todos estos corazones, ¿no? Que Félix también dice que los aporta. Porque es importante todo gesto. Que además es gratuito el gesto de apoyo. Luego la gente ve estas retransmisiones. Y es agradable, ¿no? El esfuerzo es un esfuerzo impresionante. Cada día, cada día en las vías. Viendo por la mañana cómo están partiendo tu barrio. Cómo te están encerrando. Están construyendo el muro. Están llamando a la policía para que acuda a las vías. En los momentos en los que la obra se acelera con el fin de que la gente no se pueda defender. La gente impotente se vea ahí, frente a la policía, cómo están protegiendo. El que les dejen aislados, que les dejen encerrados. Entonces esto hay que compartirlo, hay que difundirlo. No nos tenemos que cansar de difundir. No nos tenemos que cansar de compartir. Yo insisto, igual que en televisión los anuncios salen una y otra vez. Igual que la misma frase, el mismo titular, lo repiten una y otra vez. De las mismas imágenes. Nosotros también, porque no todas las personas están conectadas al mismo tiempo. Entonces el mismo mensaje hay que transmitirlo varias veces. Desde aquí también, porque al final somos una gran familia. Quiero enviar un abrazo a Marta. Una huertana, porque quienes estamos aquí somos ya todos unos huertanos, unos revoltosos huertanos de Barcelona. Que está un poco pachucha hoy y que siempre está atenta también a las retransmisiones de esta revuelta. Que comparte, que difunde, que me informa también a mí para que no me pierda detalle de lo que va sucediendo. Si hay algo que a mí se me escapa, de comentarios. Y desde aquí, Marta, una abrazada. Cuídate mucho, recupérate pronto. Alfonso, desde México. Desde México, de un andaluz. Mira, Cecilio, nos dice aquí Alex, ya hemos llegado a los tres millones de corazones. Tres millones de corazones en Periscope, obtenidos a base de gestos bonitos, gestos generosos. Y que habla mucho de lo que es esta revuelta de la huerta. Cada corazón que a veces me lo pregunta, oye, ¿cómo se dan corazones? Tocando la pantalla. Das un toquecito en la pantalla y dan corazones. Es, forma parte de la filosofía de Periscope, mostrar afecto. Yo soy partidario de que tenemos que mostrar afecto. Por eso aquí, cuando tenemos a Juan y a Ana, pues todos los días, tenemos besos en las vías. Saludos desde la Plaza Orfila. ¡Guau! ¡Qué bien! El meu barri. A ver, ¿qué me están dando por aquí? ¿Qué anoche te quedaste sin chocolate? Ah, me están dando el bizcocho que sobró de anoche. Support from Germany. Thank you. No al muro. Cecilio, ¿qué poco le importamos a los políticos y ellos disfrutando y orgullosos de cómo está Murcia? Sí, y ayer, además, aquí hay que denunciar, como lo hicimos ya ayer, la vergonzosa, vergonzosa presencia de una burla. Una burla a la gente de otros lugares, porque el sentido del humor se puede utilizar para bien o para mal. Como todo, como un cuchillo, como una mano. Una mano tú la puedes utilizar para darle la mano a alguien o para darle una bofetada. Entonces, una comparsa de gente vestida de España, riéndose de Puigdemont, con, no sé si también sonaba lindo, con un Rajoy con la bandera, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Eso lo único que demuestra es que los corruptos son unos caciques que se creen que su impunidad no tiene límites. Que su impunidad puede desfilar por las calles de Murcia, aprovechando que la gente está en familia, viviendo uno de los momentos más esperados durante todo el año, sobre todo por los más pequeños, las más pequeñas de las casas. Es vergonzoso, es vergonzoso, es indignante. Aquí, ayer, numerosas personas de Murcia lo denunciamos. Dijimos, esa gente no nos representa. Esa gente son los que están poniendo el muro y están de fiesta al otro lado. Los corruptos, hablamos de los corruptos. Políticos honestos, esa gente también lo denuncia y no tiene miedo. Estamos hablando de los corruptos y no tenemos miedo. Corruptos, es una vergüenza utilizar una fiesta de interés turístico nacional, internacional, el entierro de la sardina, para hacer apología del odio. Es una vergüenza. Es una vergüenza. No lo sé, a lo mejor me estoy equivocando. Si me equivoco, me lo decís. Si yo me equivoco, me lo decís. Yo que hablo con la libertad que me da el saber que me rectificáis si yo me equivoco. Que me matizáis si consideráis que puedo decir algo de una manera más precisa. Esa libertad de saber que estáis ahí y que con vuestra confianza, con vuestra generosidad, me vais a matizar de esa manera, con esa confianza, a mí me permitís poder opinar libremente. Poder opinar libremente. Evidentemente no puedo hablar en el nombre de toda Murcia. Yo puedo hablar en el nombre de muchas personas que aquí lo mencionan. Que lo de ayer fue una vergüenza. Fue una vergüenza. Eso es... ¿Cómo vas a promocionar una fiesta? ¿Cómo vas a promocionar una fiesta de esa manera? ¿Tú te imaginas que en Barcelona se estuviesen riendo del traje huertano que tenemos aquí? ¿Tú te imaginas de eso? ¿Tú te imaginas que se estuviesen riendo? Dice, mira, esta gente con esos aparejos ahí vestidos. ¿Tú te imaginas? Pues sería otra vergüenza. Pero no lo hace. No lo hace. Y si lo hicieran, pues sería una vergüenza, ¿no? Entonces, si la fiesta es de Murcia, es de Murcia. De Murcia. No para reírse de otra gente. Sea de Cataluña, sea de donde sea. Porque cuando uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos de todos los humanos. Del humano que te cae bien, del que te cae mal, del que conoce, del que no conoces, del que está por conocer. De todos los humanos. Eso nos debe quedar absolutamente claro. No defiende los derechos de tus coleguitas. De la gente que opina como tú. No. Defiende los derechos de todas las personas. De todas. Absolutamente. Todas las personas. Y ayer se demostró cómo a un lado del muro estaba la gente que une. Y al otro lado del muro había corruptos que separan. A esos sí los podemos llamar separatistas. Corruptos separatistas. Porque son partidarios de separar a la gente. El separatismo es eso. El separatismo es eso. ¿Sabes lo que es separatismo? El separatismo es partidos que se hacen denominar constitucionales, aprovechando el neolenguaje, y que separan a la gente de sus hogares. Eso es separatismo. Eso es separatismo. Los desahucios es separar a las familias de sus hogares. Porque no es sus casas. En esas paredes tienen recuerdos, tienen vivencias, tienen experiencias. Y eso es separar a la gente. Eso es separatismo. Vamos a ver aquí a la gente que tenemos. Consuelo. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Qué te ha parecido la visita de la gente de Cataluña? A mí es estupenda. Es todo un chasca al gobierno, de civismo, de comportamiento, de todo. Personas como esas necesitamos muchas más aquí en los días. Que ni el propio pueblo está aquí como estuvieron ellos. Y un millón de gracias. De donde vinieran. Da igual Cataluña, Andalucía, Valencia. Personas cívicas y encantadoras. Y la gente de Murcia, incluso la gente del barrio, que lo tienen más cerca. Y se ha demostrado que pueden venir personas, como siempre, de donde sea. Con la ideología, con la creencia religiosa, lo que sea. Porque siempre aquí en la PIA nos hemos juntado personas muy diversas. Muy, muy diversas. Exactamente. Es que la causa no... Da igual que es de la religión, del partido, de blanco, moreno, de lo que sea. Da igual. Da igual. La unión hace las fuerzas. Nos está comentando Anisonda que acaba de llegar de Murcia a Barcelona. Molte gracias. Que se han dado una inmensa paliza. ¿Tú recuerdas la paliza que nos dimos para ir a Madrid? A menudo para irse a Andalucía y el mal tiempo que hacía por Cataluña. Que le están siguiendo, digo, a ver si llegan bien o no llegan bien. Porque me preocupa a mí las personas y sobre todo, pues, eso. Gente que es estupenda, estupenda, estupenda. Hoy he cogido el Facebook muy poquitín porque me cabreo con la gente del mismo barrio. La gente inculta, pues yo la llamo inculta. Inculta y no tener dos dedos más de frente. Gente que se rige por la idea, da igual política o religiosa, da lo mismo. No por el civismo y por la humanidad y el defender la misma causa. Que si todo el español estuviéramos unidos, estaríamos mejor de lo que estamos. Pero esto es así. Porque nosotros mismos no nos entendemos en un barrio de... Pues no son los habitantes que tendrán el barrio. No nos entendemos. Casi 10.000. Casi 1.000. Casi 10.000 habitantes tiene este barrio. Hay que tener en cuenta que menores de 10 años también son 1.000. Es decir, que al final quedarían... Sí, da igual, da igual. Y ni nosotros mismos nos entendemos. Hay separación en el mismo barrio y me da mucha rabia. Mucha rabia. Porque esto es para todos. Pero eso es porque tenemos unos políticos separatistas que separan a la gente una de la otra. Ese es el problema. Que el separatismo es el político corrupto que divide, enfrenta a la gente. Ese es el verdadero y auténtico separatista. Ese. Exactamente. Exactamente. El que quiere enfrentar al pueblo y lo quiere dividir, pues eso. Pues como lo quiso allá en el entierro de la sardina. Qué bonito estuvo lo que él hizo. Esto sí fue una lección para él. Esto fue una lección para toda la corporativa del gobierno. Para todos. Se quedaron retratados. Quedaron retratados. La parte digna de Murcia estaba aquí con gente catalana perfectamente. Y ellos instrumentalizando, utilizando una fiesta de interés turístico internacional para hacer burla y para hacer política basura. Para hacer política basura. Eso ha sido una vergüenza para Murcia y el entierro de la sardina que no se merecía eso. Eso sí ha sido una auténtica vergüenza. No lo que se hizo aquí. Lo que se hizo aquí fue una convivencia, un civismo entre pueblos y entre personas, que es lo más importante. Entre personas. Esa unión y esa confraternidad. Pienso que es un gran sasca. Y lo de ellos fue vergonzoso para Murcia y el entierro de la sardina no se merece lo que le han hecho a Murcia. Pero claro, Consuelo, si los corruptos tuvieran vergüenza, pues se sonrojarían. Pero como no tienen vergüenza, pues esto le da igual. Dormen con su inconsciencia, porque carecen de ella. Bien tranquila. Y entonces, pues al día siguiente, a seguir perturbando y separando a la gente. Que es de lo que eso se trata. Lo que ellos tratan. Pero vamos, si la gente fuésemos más inteligentes, no podrían con nosotros. Pero como somos mínimamente inteligentes, pues así nos va. Entonces luego nos quejaremos. Voy a decir una cosa. Las personas inteligentes también son manipulables. Las sectas están llenas de gente inteligente también, ¿eh? Ese es el problema. Es decir, una persona inteligente se acaba persuadiendo a sí misma en base a la información que va recibiendo. Entonces tenemos que tener claro que partidos que se hacen denominar constitucionalistas no respetan, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Y les da igual que las familias queden desahuciadas. Entonces esos partidos no son constitucionalistas. Ellos hacen ver que otros partidos son separatistas cuando ellos están separando a la gente, infundiendo odio a la gente en la propia ciudad. Porque aquí en Murcia están separando a la gente de un lado y al otro del muro. La están separando, llamando a que la gente que lucha por una Murcia unida, por una Murcia libre de muros, es gente terrorista. Esa gente sí que son separatistas. Sí que lo son. Y hay que hablar claro. Son corruptos, sinvergüences, que nada más que tienen una palabra. Corruptos, sinvergüences y punto pelota. Aquí y en Pekín. ¿Y qué lo vamos a hacer? Mientras que traguemos, pues... Porque si el pueblo estuviera más... Eso no estaría hecho. Eso no estaría hecho. Eso sí hay que meterse. Consuelo, una... No, mira, una consulta. ¿Tú habías vivido en todos los años que llevas en este barrio presencia policial diaria? Nunca. Jamás. Jamás ni para los delincuentes que hay en Ronda Sub, que están ahí haciendo sus trapicheos en la misma carretera. Ahí están haciendo sus contrabandillos. Jamás. Aquí jamás se ha abierto un policía. Sí, en la puerta del colegio. Y los quitaron también. Es decir, que... Aquí nunca, pero en fin. Es que somos delincuentes. No somos peores. Es curioso cómo los corruptos hacen bueno el refrán ese de que se cree el ladrón, que todos son de su condición. Y entonces a sus víctimas las quieren convencer de que son los criminales. Cuando los criminales son ellos. Exactamente. A mí no me convence, ni me engañan, ni ellos, ni por qué no. Y está la gente creída, como yo he leído una... Que el soterramiento vaya, que vaya donde está el agujero, que se lo enseñe. La prensa que lo enseñe a España entera, que enseñe el agujero, que enseñe la máquina que hay, que lo enseñe. Esto se queda así para toda la vida. Como se consienta que se ponga el muro, esto se queda para toda la vida. Bueno, Consuelo, una de nuestras luchadoras, aquí también periscopera. A ver, dentro de lo que se puede, hay que apoyar lo que se pueda. Yo dentro de mis posibilidades. Y lo que les consigue. La gente que muchas veces pregunta cómo puede ayudar. ¿Cómo puede ayudar? Pues si no puede venir, compartir. Díselo. Si no podéis venir, porque siempre no se puede estar, siempre no podemos acudir, pues compartir en Facebook, en Periscop, en YouTube, donde sea, a compartir. Yo lo comparto todo. Todo lo que sea positivo. Y lo negativo, fuera. Muy bien, Consuelo. Pues vamos a seguir. Venga, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos? Pues aquí, 209 días seguidos. Y tú, Paulita, ¿dónde te anda? Durmiendo. ¿Eh? Durmiendo. Mañana tiene clase. Otra luchadora, de tres años. Bueno, ya, cuatro ya, ahora ha cumplido tanto tiempo aquí, ya, ¿no? Cuatro años y medio tiene ella. Ah, cuatro años y medio. Tiempo pasa, también para ella. Tiempo pasa. Gracias, Consuelo. Están diciendo por aquí. Vamos a decirlo. A ver, si tenéis mensajes para Consuelo, que la tenemos aquí todavía, lo vais comentando y se lo voy a ir transmitiendo. Y ahora también vamos a ver si contamos con la presencia de Ignacio. Saludos, Inma. Creo, Inma, que por aquí últimamente tenemos menos. ¿Puede ser? Confímamelo. ¿Puede ser, Inma? Vamos a ver. Consuelo, una luchadora. Buena nit, una abrazada. Vera, buena nit. Buena nit, Inma, buenas noches. Aquí estamos hoy en esta maratón, ¿eh? Esta maratón así con cinco horas ayer de retransmisión, esta mañana también con la despedida a la gente de Cataluña y mañana se cumplirán se cumplirán siete meses seguidos de protesta, siete meses. Confirmado, ya decía yo, digo, yo creo que he hecho de menos a Inma por aquí, Inma, nuestra Inma de Alicante. Ya me extrañaba a mí, ¿eh? Saludos, Josefo. 209 días, ¿eh? Mañana se cumplen siete meses. Siete meses. Fue preciosa la canción de la estaca, nos comenta Nuria. Esto hay que compartirlo, ¿eh? Es un esfuerzo impresionante el que está haciendo la gente en Murcia. Son todos los días, todas las tardes en las vías para una Murcia libre de muros, pero hay días como ayer que comenzó más temprano, que luego, como hoy, ha tenido también presencia en las calles por el día. Esto es agotador, os lo puedo asegurar, esto es agotador y la gente no se rinde, la gente no se rinde. Han querido criminalizar los medios voceros de corruptos y los corruptos a la gente que venía de Cataluña, criminalizar a la gente de aquí, diciendo que radicales de allí se iban a reunir con radicales de aquí, pues que habéis quedado retratados otra vez más, si es que hace falta. Habéis quedado retratados una vez más si es que hace falta. Y aquí, que sepáis que los medios somos la gente, la gente somos los medios. Aquí estamos retransmitiendo, ponemos la cámara para que se vea la realidad. el micrófono para que escuches a la gente y la luz donde los medios quieren sombras, donde los corruptos quieren sombras. Y por supuesto, y muy importante, todas las personas que estéis ahí y que compartís una y otra vez, una y otra vez. Saludos, Dani, nos envía mucha fuerza desde Barcelona. Es, yo insisto, de la importancia que tiene el gesto vuestro de compartir. Es impresionante la de ocasiones que la gente se entera que en Murcia lleva meses de protestas, lleva meses de protestas gracias a un tuit. Así que, no lo subestimes y tenlo muy en cuenta que en Murcia no queremos tener esa maldita pasarela. No la queremos tener. Saludos, Marta. Dime si ya Silvia te ha dado las camisetas, banderolas, chapas, etcétera. A ver, coméntanos. Que estuvo por aquí su cuñada y su hermano días atrás. También saludo si lo ven a Noelia, creo recordar a su hija Yusia y el marido creo que era Joan, pero ahí igual me equivoco. Que son del meu barrio de San Andreu, de allí de Barcelona. No nos hemos visto, un desastre. Todavía no lo has visto. Bueno, a ver si al final voy para allá el día 15 y nos vemos allí, que igual lo veo. Comenta, varias personas ya me habéis comentado que en Preguntas Frecuentes ha salido un reportaje allí en la TV3 sobre el soterramiento. No lo he podido ver todavía, pero sí que es curioso como en canales de televisión ajenos a esta región se informa de manera sin forma. No se mete, no se intoxica, se informa. Lo que aquí no se hace, ¿no? Es como cuando uno vive en una dictadura y tienes que informarte por lo que dicen en el extranjero, ¿no? Por lo que dicen fuera. Pues aquí nos tenemos que informar por lo que dicen otros medios, que son de fuera de Murcia. Pero, eso sí, en Murcia tenemos medios y esos medios somos la gente. Somos, pues, Dani, Enrique, ayer, por ejemplo, Víctor, tantísimas veces, Mari Carmen también, que a veces también hace de cámara, Carmen, Noelia, Pablo, bueno, me dejo nombres porque es que somos toda la gente. Marcos, Sonia, bueno, tantísimas, tantísimas, personas, la gente, somos los medios. Y, por supuesto, tú que estás ahí y que estás compartiendo, tú que estás ahí y que estás compartiendo. Tú dime a mí, ¿tú ves normal que en el 2018 se estén construyendo muros y que la policía esté diariamente, diariamente en las vías para hacer, para que se logre una Murcia partida por un muro? ¿Tú ves que eso es normal? Ascen. Totalmente. Es que el problema de decir nombres es que te olvida de la gente y Ascen la tenemos aquí. Una reportera tremenda que comienzo a decir nombres, da gracia de que la gente se llama los medios y me he dejado Ascen. Y Nuria desde Madrid dice y Ascen. Y Asun. Bueno, tantísimas personas. Y luego, por supuesto, aquí nuestros protagonistas, bueno, Manolo, Manolo, que muchas veces también va con Juan en las marchas, un camarógrafo impresionante, tiene un pulso, hace unos encuadres que ya los quisiera hacer yo, ha descubierto que tiene una vocación de camarógrafo, por supuesto, también mi hermano Jesús, un ayudante imprescindible. Entonces, la gente somos los medios. Estaba comentando, Pablo, que lo tenemos aquí, de cómo este gran esfuerzo que hace la gente en Murcia apenas está teniendo repercusión en los medios locales y en cambio en la TV3 ha salido en las noticias, ha salido en el programa Preguntas Frecuentes que es uno de los programas más vistos en la TV3, el diario Ara, también en Cataluña Radio y aquí en cambio dan voz a los corruptos, aquí a lo mejor ponen una declaración de algún vecino pero siempre el último en hablar es el corrupto para soltar su porquería y luego no dan opción a réplica dando por válido el último mensaje que se ha ofrecido y decía que aquí en Murcia pues al menos tenemos la gente que la gente somos los que estamos informando de ahí el comenzar a dar el nombre de las personas que en este momento de flaqueza porque ya estoy ya que me caigo al suelo pero bueno del suelo no paso a lo mejor deberían de tener los medios un poco más de valor y enfrentarse un poco más a a a los gobernantes y decirles no, no yo voy a publicar lo que yo quiera y entonces empezasen un poco a cambiar las cosas pero mira eso hay una fábula que dice que estaba Diógenes en un callejón comiendo lentejas que era pues lo más lo más humilde en aquella Grecia es una fábula no busquemos precisión histórica y que se acerca una de las personas de gobernante y le dice ay Diógenes si supieras hacerle la pelota al gobernante no te verías como te ves comiendo lentejas y le responde Diógenes ay amigo si supieras comer lentejas no te verías como te ves haciéndole la pelota al gobernante y eso es lo que les pasa a los medios los medios no saben comer lentejas quieren los privilegios quieren los privilegios y de ahí que estén que estén haciendo lo que hacen dicen aquí yo mando en mi hambre dice pues Antonio sí pero hay muchos medios ahora mismo que no están tan 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 politizados o tan pagados ahora mismo que son más regionales y están empezando a hacer unos comunicados muy bonitos sobre lo que ha pasado este fin de semana y entonces se está empezando a ver también que ya hay dos tipos de periódicos o dos tipos de prensa la prensa pagada y la prensa un poco como si dijéramos que empieza a publicar un poco las verdades ¿por qué? porque como no tiene ahora mismo esas subvenciones pues entonces empiezan un poco a también a publicar lo que son las realidades y sobre todo lo que sí que es importante es comprender que ha cambiado la situación ha cambiado es como cuando cuando comenzó la escritura antes los jugulares iban de pueblo en pueblo contando su historia tendrían una memoria que eso pues yo que sé de cuánto serían de dos terabytes por lo menos la memoria que tendrían para contar su historia nuestra memoria ha menguado pero hemos tenido la escritura ahora la gente tenemos medios bien es cierto que estos medios también tienen sus límites como te pongas en contra de lo establecido te censura eso está claro pero hay medios para llegar hasta ciertos puntos y lo debemos aprovechar porque a una persona se le puede perseguir durante mucho tiempo pero a muchas personas que se den el relevo una a la otra o que todas estén corriendo a la vez no se les puede perseguir tan fácilmente no se les puede perseguir entonces la labor que está que está haciendo toda la gente que estáis haciendo que estamos haciendo toda la gente de aquí de Murcia y digo estáis refiriéndome a toda la gente de estos barrios difundiendo compartiendo contando la realidad porque la crónica gráfica está contada y narrada por la gente de aquí no por toda la gente del barrio sino por la gente más luchadora pero bueno para tirar de un carro no se requiere a muchos animales ¿no? y por el ciclo de animales que son los que tiran del carro ¿no? que luego ¿quién le da la gracia a la mula o a los burros? pues aquí seguramente no nos darán la gracia no os la darán a quien estáis luchando pero lo importante es que ese carro siga avanzando y tú Pablo como Ascen como tantísimas personas aquí estáis haciendo una labor encomiable yo creo que ni sabemos todavía valorar la labor que está haciendo aquí la gente los vecinos no se sabe hay que verlo de un punto de vista una perspectiva histórica para la que habrá que dejar pasar tiempo y haya muro o no haya muro la conciencia en Murcia ha cambiado y lo que te estás dando cuenta sobre todo es que cuanto más lees más sabes y eso es muy peligroso también por los gobernantes y es verdad cuanto más lees más sabes de lo que está pasando en otros sitios y estás viendo que las verdades que te están contando pues no son las no son las no son las reales y eso les está haciendo mucho 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 daño no quieren que leamos quieren que le escuchemos a ellos exacto y entonces están encontrando ahora mismo se está viendo en twitter que estamos estamos viendo otras verdades y que las cosas pueden ser de otra forma y que nosotros tenemos ahora mismo la palabra y que tenemos que seguir para adelante a difundir y a y a denunciar las injusticias sean donde sean quien iba a decir a la gente de aquí que redes sociales como twitter o periscope que apenas estaban utilizando si es que la usaban iban a tener un papel tan fundamental en la vida cotidiana de su barrio y en la suya propia y además de verdad y además de verdad y además de verdad cuatro meses llevo yo manejando así más o menos twitter o sea que que sí te están dando cuenta de muchas realidades tus mensajes están llegando a muchísima gente muchísimas claro que sí claro que sí y a partir de ahora ya retuiteo todo lo que todo lo que es diferente a lo que es lo convencional de lo que te llega ahora mismo por los medios de de publicidad hemos aprendido a aceptar la la diferencia a convivir con la diferencia antes antes la gente que estábamos pues por aquí a lo mejor nos resultaba muy fácil criminalizar al que protesta y ahora nos damos cuenta ¿no? al vivir en primera persona que uno es criminalizado de que igual no hay que criminalizar a todo el mundo que protesta nada agradecimiento Pablo a ti Asce vuelve gracias venga deu pues aquí tenemos vecinos que además también somos tan solidarios para si hay que llevar a mi hermanico que está por aquí eh con su chapa en este caso del tren por fuera de la cantarilla si tenemos para regresar a otra a nuestro barrio eh a nuestro barrio sí es muy importante el cómo se ha empoderado la gente y yo os insisto que si nos quitamos un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza en serio porque a veces uno dice es que si publico cinco discos lo mismo me van a decir que soy un cansino y te está importando lo que dicen los demás o te importan los derechos humanos claro es decir la Coca-Cola se anuncia muchas veces se anuncia una y otra vez y que no son cansinos cuando es que no son cansinos y el mensaje llega no son cansinos los mismos individuos voceros que están que tú los ves en un canal luego a otra hora en otro canal a otra hora en otro canal a otra hora vuelve al primer canal que estaba y siempre diciendo lo mismo la misma basura la misma porquería no son cansinos y hay gente que lo escucha que le dedica su atención como si nuestra atención no la valorásemos pues tenemos que valorarla y dársela a quien realmente la merece así que tenemos que compartir tenemos que difundir y ojo no solamente esto hoy hoy es un día también muy especial para la gente de Granada la gente de Granada ha salido hoy a la calle mañana daré más información sobre este asunto que quiero recibir información más precisa sobre cómo fue la jornada porque hoy salieron a la calle para manifestar que llevaban que llevan tres años sin tren les dijeron les dijeron en unos meses o sea cortamos el tráfico ferroviario y en unos meses seis meses tenéis ave ave no hay ave lo que hay es un muro una pasarela una catedralia de 25.000 voltios llevan tres años prueba prueba a buscar que estás en Barcelona prueba a buscar a ir en tren desde Barcelona a Granada no hay vale que estás en Jaén prueba a buscar tren Jaén Granada estás en Murcia prueba a buscar un tren Murcia Granada o dónde estás en Badajoz venga Badajoz Granada no hay trenes Madrid Granada no hay trenes uno ha quedado Almería Granada y poco así que importante que también Granada despierte Valladolid lleva diez años partida y la gente de Valladolid siempre estaremos agradecidos aquí en Murcia la gente de Murcia siempre estará agradecida eternamente al viaje que hicieron a Madrid cuando vecinos y vecinas de Murcia fueron fuimos el 28 de octubre a manifestarnos en Madrid y fueron a decir no os fiéis no os fiéis de los políticos corruptos que aquí prometieron que iban el tren primero por encima y luego por debajo y finalmente dijeron que no había dinero para soterrar no os fiéis y fijaos eso fue el 28 de octubre 28 de octubre aquí estamos ahora a 8 de abril no nos hemos fiado gracias Valladolid gracias Valladolid e insisto en Granada tres años sin tren todo nuestro apoyo a la gente de Granada que tiene su ciudad partida no lo merece y que tiene y que hoy han salido a la calle mañana daremos información más precisa vale pero que sepáis que esto no es solamente Murcia no es solamente Murcia Murcia está siendo un paradigma de lucha ciudadana pero esta lucha ciudadana es necesaria en muchos lugares de España en muchísimos lugares en muchísimos lugares esto que estáis viendo aquí pero esto que es bueno la gente ya está despidiendo pero fijaos aquí sigue aún la gente en la calle venga aquí la gente ya se está marchando otro día más la policía ya va a abrir el tráfico rodado también se han acabado las fiestas en Murcia ya veremos a ver si continúa haciendo las obras del muro a la misma velocidad o que cualquier día aquí la fórmula cuál es la fórmula es la siguiente yo la voy a explicar la fórmula es este pasonivel tiene muro hasta un lado el muro lo están construyendo hacia el otro lado el día que quieran cerrar la ciudad que le quieran poner paredes al campo lo que hacen es traer cientos de policías a un lado y al otro lado y mientras tanto que estén construyendo el muro para cuando la gente se quiera defender se estrelle contra la pared eso es lo que quieren hacer y eso es lo que la gente aquí no lo quiere permitir por eso es muy importante que compartas es importantísimo porque si un día si un día eso sucede en Murcia tenemos que llegar a ti tenemos que llegar a la gente lo más rápido posible hay que llegar a la gente tenemos que llegar a ti y tú tienes que difundir porque luego diremos ah pues no pues no me he enterado me he enterado dos días después no en el momento que eso esté sucediendo la gente en Murcia lo vamos a estar contando y es necesario que lleguemos a ti cuanto antes es necesario en Twitter hay una cuenta que es días a las vías días a las vías que la puedes seguir cada día publica un tuit con el contador pues tantos días de lucha pues es importante por ejemplo usa un gesto un tuit seguir esta cuenta de Periscope el día que quieras la dejas de seguir aquí no hay chantaje alguno aquí no hay sorteos aquí no hay nada de nada aquí tú lo sigues porque quieres ver lo que estás viendo ahora si un día yo dejara de hablar de esto y hablo de otro asunto y no lo quieres pues lo dejas de seguir no hay problema pero lo importante es que queremos esta calle como la estás viendo queremos esta calle como la estás viendo pero con una barrera siempre subidas y el tren siempre por abajo lo que no queremos lo que no quiere la gente en Murcia es que ahí haya una pared de metaquilato pero que no la puedes traspasar y que el tren vaya por arriba y con una catenaria de 25.000 voltios eso es lo que no se quiere y todo gesto cuenta todo gesto cuenta todo RT todo corazoncito aquí toque la pantalla todo me gusta todo compartir en Facebook compartir en grupos todo venir a Murcia estás invitado estás invitado aquí ven a Murcia invitado a un abrazo que están los tempos como para costear viajes pero no te lo puedes perder esto es un punto esto es un punto histórico esto es historia viva no te lo puedes perder tienes que venir a Murcia tienes que vivir tienes que vivir una noche aquí en las vías una noche en la revuelta de la huerta que no puedes pues desde Periscope desde Periscope puedes vivirlo pero si vienes aquí y lo compartes es impresionante el 7 de abril el movimiento 7 de abril lo comenta Carlos que vaya hoy no están cortando el paso a nivel no no si si es que ya se han ido es que ya se han ido eh la policía bueno se han ido no se están yendo aquí lo podéis ver pero antes si si hasta hace un rato estaba cortado lo podéis ver yo me he incorporado ya seguramente pasadas las 9 y cuarto 9 y media y ya estaba cortado con bastante tiempo con bastante antelación eh pues lo único que ya la gente ya se ha ido aquí apenas quedamos ya personas en las vías entonces si si cada noche esto se corta lo que sí que ya está prácticamente desmantelada es la acampada es la acampada a ver si durante el día de a ver si mañana nos comenta a ver si mañana nos comenta eh como ha quedado la acampada no eh son seis meses seis meses Fernando Antonio si es que también dice Pepi de que nos lleva ah vale venga hasta luego son seis meses que han estado resistiendo junto a las vías acampando y eh ya pues ha acabado esa esa situación aunque bueno mientras queden ahí algo de la acampada pues por lo menos seguirá viva entonces pero vamos ya han anunciado que desmantela la acampada que está junto a las vías y ahora y ahora pues bueno ya nos estamos marchando vamos a despedirnos aquí en esta plaza donde está el mural de el grito nos vamos a despedir hasta mañana recordar que en cualquier momento en cualquier momento la gente se va de las vías pero luego se reúne por aquí eh clandestinamente clandestinamente se nos reúne fíjate eh mira mira fina venga fina un abrazo a la familia fina hasta luego eh fijaos la gente eh esto que son comando terrorista es esto eh anda anda políticos corruptos pues comentaba podes seguir esta cuenta porque en cualquier momento durante el día pues conecto debido a eh debido a alguna emergencia alguna urgencia que a ver que me están comentando por aquí no si si cinco horas eh estaba grabado ah si no 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 si en su página es Cecil Oceán ¿no? si bueno claro ahí ahí no no esto no salió en la tele es que no sale esto y es que no tiene internet no pues hay que hacer algo para que la gente lo podamos ver Antonio me voy con Pepi y otro Antonio a casa te aviso que está ahí conectado otro luchador que es solidario que nos lleva para la casa mira aquí Maricarme dice que yo lo vi todo hay gente que se vio las cinco horas de retransmisión de ayer sí sí cinco horas que luego luego cierto presentador de la sexta dice que está muchas horas presentando y nosotros aquí él no lleva la cámara en la mano eh ni las luces ni los focos ni nada eh y aquí el esfuerzo que estamos haciendo que aquí somos periodismo móvil sí vamos a cortar aquí con esta imagen venga hasta mañana me voy a ir un poco más adelante y vamos a cortar ahí de nuevo con esta bueno con una de estas imágenes del mural eh empatía que está pasando bueno ya nos estamos despidiendo pero hay un montón de vídeos pero te lo resumo están poniendo un muro en Murcia España año 2018 que está partiendo la ciudad en dos eh están poniendo un muro que está partiendo la ciudad en dos y la gente lleva mañana cumplirá siete meses seguidos a la calle siete meses seguidos todos y cada uno de los días sábado, domingo, festivo noche buena aquí noche vieja aquí la noche de reyes aquí en la calle en las vías todos 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 los días así es como en México como en tantos lugares es que hay muchísimos muros hay muchísimos muros pero no se habla no se habla de eso y la gente ha salido a la calle la gente ha salido a la calle así que eh tú que estás ahí en México también comparte comparte difunde vale comparte que que hay un lugar en el mundo como otros tantos que luchan que luchan porque no quieren muros ese lugar está en España se llama Murcia está en España se llama Murcia un país que presume de ser del primer mundo del primer mundo de qué de qué primer mundo de la sinvergonzonería de ese de ese mundo seguro y seguro que es además de los primeros mayor mayor de que aquí aquí muy agradecidos de la presencia de la paliza que os ha invitado tantísimas personas viniendo de Barcelona yo particularmente para mí ha sido muy emocionante porque bueno ya sabéis ¿no? mi corazoncito está también en Barcelona y poder vivir y hablar de temas y escuchar de nuevo el acento catalán aquí en Murcia y eso bueno pues para mí es es muy muy bonito ¿no? y muy emocionante y sobre todo pues lo obvio que gente buena y gente menos buena hay en todas partes entonces que haya que decir eso pues bueno es una pena pero lo recordaremos las veces que haga falta así que muchas gracias a todos a todo la gente que si lo digo bien ha been good desde Barcelona y aquí estamos aquí estamos ojo si puedo y voy el día 15 para Barcelona si puedo voy para allá el día 15 ya veremos porque aquí siguiera la lucha y si no el día 15 el día menos esperado aparezco por ahí porque yo creo que Barcelona se merece también un buen directo de la gente que le hable a la gente me parece a mí que yo comprendo que hay muchas personas que se que se sienten muy bien representadas con la TV3 pero la gente tiene que hablarle a la gente yo quiero saber la gente lo que dice la gente sabes yo quiero eso a mí aquí lo que me gusta es pues que nos habla Ana sí Ana Jiménez pero también nos habla Pepi que también cuando habla es impresionante Loli Loli Sánchez Fina Carmen muchísimas personas es que me dejaría nombres entonces sería muy injusto permitidme digo ahora mismo los nombres porque ahora mismo me me viene a la mente pero que son muchísimas personas pero que cuentan sus historias y eso es lo que a mí me parece muy interesante y a mí me parece que Barcelona Barcelona merece un un directo un directo de la gente para la gente y llevo meses intentándolo el ir para allá y me encuentro con que Murcia sigue en las protestas y y que es dificilísimo pero si puede ser el 15 y si no para otro día el día menos pensado nos vamos a ver allí eh aquí en Valencia nos quitaron TV3 y nos dejaron Canal No exactamente saludos Juan B pues nos vamos a despedir con esta imagen que a mí me parece que resume muy bien este mural esta parte del mural de la compañía de Mario y que resume muy bien lo que estos días se ha estado viviendo en Murcia en este lado del muro que es empatía entonces Murcia no se parte Murcia no se parte comparte Murcia no se parte comparte me encantaría me encantaría que pusierais titulares ¿no? me encantaría saber qué es qué frases de las que aquí se dicen es las que con las que te quedas tanto si la digo yo como si la dice de cualquier otra persona y ahí puedes poner incluso ahora el minuto en el momento que se dijo eso en Periscope qué te transmite realmente la gente de aquí me gustaría saberlo ¿eh? entonces aparte de los comentarios podéis hacer un tweet podéis hacer un comentario en Facebook me podéis citar entrar en el canal de YouTube ya anuncio aquí a la gente a los vecinos y a las vecinas que están viendo esto que quiero hacer un listado de comentarios vuestros vuestros de la gente que estáis fuera sobre todo y ponerlos aquí en un mural en las vías entonces si tú quieres tener tu parte estar presente en las vías y no puedes venir escribe un comentario sé que me dejaré muchos buscaré la manera de rescatar comentarios también de hace un tiempo lo sé pido disculpas de antemano pero me parece muy bonito que la gente sepa lo que tú sientes y tú opinas entonces ya veremos la manera de crear de crear un mural con tus pensamientos con tus emociones al respecto de todo esto vecinos y vecinas que estéis viendo esto mañana me comentáis aquí en vivo lo que os parece ¿vale? esta idea nos vamos con empatía con la empatía que hemos recibido y que hemos dado a toda la llen de Cataluña estos dos días molte gracias a tutón una abrazada y fin se te va hasta mañana con la empatía